Muy bien, nosotros vamos a invitar al resto de los participantes a que nos acompañen. Y hay algo muy importante además que comunicarles, porque como ya lo saben, seis parejas han sido parte de esta noche. La última que debiésemos presentar tiene algo muy importante que comunicarnos. Vamos a recibir mientras llegan todos nuestros compañeros. Ahí también luego le preguntaremos a Rodrigo cómo está, porque, lo sabemos, esta es una competencia de altísima gestión y muchas veces las lesiones son parte de nuestra historia. Y de eso nos va a hablar la competidora que hoy día está aquí junto a nosotros, Amaya Forge, junto a su destacada bailarín José Pérez. ¡Bienvenida, Amaya! Por favor, a ver, queremos salir de esta duda. Muy buenas noches, primero que nada. ¿Cómo estás? Bien, ya más tranquila. El otro día estaba bastante triste y frustrada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, ya preocupada de sanar y de poder darle la energía y el tiempo que necesita mi pie para poder recuperarme. Afortunadamente, nosotros en alguna oportunidad tal vez regresemos y tal vez podamos volver a convocarte, pero que me gustaría saber qué fue lo que te diagnosticaron, cuál es tu dolencia precisa. Tengo un esguince de grado 2. Siento que va mejorando, siento que se va deshinchando, pero claramente no para bailar. Me muero de ganas de bailar. Teníamos una coreografía, sobre todo la de Onda Disco, teníamos una coreografía maravillosa. Ha sido maravilloso poder conocer a José y trabajar con él. Debo contar también, ¿puedo mostrar cómo me llevó hacia la Mutual? ¿Podemos mostrar cómo me llevó? Pero así me fui, subí, bajé escaleras con él en brazo y él me cuidó increíblemente. Ya bajé. Como un príncipe, José. Sí, ha sido muy bonito. José, como profesional de la danza, lo que estamos viendo, lesiones, producto de la ardua exigencia. ¿Cómo observas la situación? ¿Cuál es tu conclusión de lo que han vivido con Amaya? Agradecimiento. En general, siento agradecimiento de poder haber trabajado con una persona como Amaya. Vivimos un proceso muy lindo, llegamos a una evolución muy grande. Siento, me sentí un poco igual frustrado, al igual que ella, porque nos hubiese gustado mostrar el trabajo que estábamos realizando. Sufrimos un accidente que no sabemos bien lo que pasó, pero somos un equipo. Entonces, nos pasó a los dos. Entendemos las reglas del juego también y nada, felices. Yo estoy muy orgulloso de haber estado en este lugar con ella y me siento agradecido de todo esto. Todo esto queda en pausa, entonces. Así lo vamos a tomar. ¿Quién sabe si nos volvamos a encontrar en otra pista? Volveremos con Gloria y Majestad. Con una multiartista, ¿sí? La tercera temporada que podría ocurrir. ¿Quién sabe? Grande, Amaya Forge, cantante. Hoy día bailarina en suspenso, pero volveremos a verte sin duda brillar. José, muchas gracias. Ahora sí, quiero que redoblemos el aplauso, porque en esta oportunidad tenemos entonces que decirles que Amaya y José dejan la competencia. Será nuestra primera pareja eliminada. Quiero que le entreguemos el aplauso enorme a ella, por favor. Se salvaron, se salvaron, chiquillos. Muchas gracias. Y aquí estamos. Seguimos con cinco parejas. Ya tenemos a la primera eliminada y tendremos que despedir a una. Vamos a observar entonces, a continuación, el resultado final de nuestra tabla. Presidenta, ¿nos autoriza? Pero antes, ah, antes vamos a revisar la tabla parcial, ¿ok? Me parece perfecto. Con su venia nos vamos. Muy bien, entonces, aquí está la tabla parcial en esta noche. De aquí se baila, mira. Noche de eliminación. La primera de la segunda temporada y los resultados dicen lo siguiente. Camila Andrade, arriba con 15 puntos. Junto a su, bueno, hiper bailarín también. Ya lo sabemos. La hiperlaxa y el hiper bailarín. Así lo vamos a dejar esta noche. 15 puntos arriba, Camila Andrade. De cerca lo continúa... 15 puntos. De cerca sigue Carola Soto con 13 puntos. Luego, empatados con 11, Pamela Díaz y Rodrigo Villegas. Y un poco más abajo, Cata Palacios. Estos son los resultados parciales. Presidenta, ahora sí, resultados totales. Perfecto, Sergio. Vamos con mi nota secreta. Vamos con la nota secreta de Karen Connolly. 3, 2, 1, ya. Ahí está Camila. Se lleva un 9. Una calificación altísima en esta noche. Suma 24 puntos. Felicitamos a Bastian y a Camila entonces por obtener el primer lugar de esta velada de eliminación. Un golpe de energía que sin duda les dará mucha, mucha potencia para lo que viene. Luego tenemos Carola Soto con 18 puntos en el segundo lugar. Luego, Pamela Díaz con 17 puntos. Luego está Rodrigo Villegas. Y aquí tenemos un punto que vamos a tener que conversar. Luego, Cata Palacios con 13. Amaya Forge, ya sabemos, 0 puntos es la primera eliminada de nuestra competencia. Muy bien, entonces, ahí tenemos Rodrigo Villegas con 16 puntos. Y Cata Palacios con 13. Son hasta el minuto los resultados más bajos de nuestra tabla. Y los vamos a invitar, por favor, Rodrigo, Anastasía. Aquí viene Rodrigo y Anastasía. Y también invitamos entonces a Diego y Cata. Ahora, ya lo saben, en estas batallas son los titulares quienes enfrentan el riesgo de la competencia. Muy bien, será en esta oportunidad entonces, Rodrigo y Cata quienes tendrán que enfrentarse. Saludamos al resto de los participantes que en esta oportunidad pueden descansar en paz. Muy bien, entonces, con la venia de nuestra presidenta. ¿Me autoriza a continuar, presidenta? Sí, señor. Entonces, a través de las batallas de Canal 13, esto es Aquí se baila la segunda temporada. Vivimos una nueva batalla final.